ya se escuchan los rumores dicen será impresionante lucida ya lo grande no se esperaba menos porque aquí la gente es de gusto en el mero corazón de la república mexicana hay una tierra turística de historia costumbre cultura y mucha tradición xochimilco ciudad de méxico y estas son las tradiciones de mi pueblo en este mes de marzo es la apertura de la fiesta de la flor más bella del ejido xochimilco dos mil veinticuatro se viste de mil colores gran jaripeo baile en las instalaciones del deportivo xochimilco este domingo 17 de marzo 4 de la tarde al escenario llega desde mazatlán sinaloa méxico max peraza y su bando nonona si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú levantándole a todo su público max peraza y su bando nonona el que se mueve multitudes max peraza dime como puedo hacer para olvidarte pero en el arillo de fuego el espectáculo es lo que rifa viajan desde julián traguerrero la número uno de todo méxico y la unión americana los destructores los destructores de memo campo guillermo atiéndeme viejo si este domingo 17 de marzo juegan 10 destructores en las instalaciones del deportivo xochimilco los destructores leyenda de jaripeo sus toros son los mejores y para no andar con rodeos se llaman los destructores regreso a xochimilco regreso a xochimilco la ganadería que ya es leyenda los destructores de memo campo los destructores de memo campo para toparles de frente desafiando el peligro pura leña oaxaqueña que no se quiebra ni se quema los pegasos de oaxaca se van a dar bueno con bueno los pegasos de oaxaca en los zones suena y suena banda la máxima escuela oiga nomas con guillermo campo nomas para recordar la mera reata que no se revienta para la raza bailadora la mera mera banda bucanera con todo el poderío banda bucanera además robo alto mando y mucho ya se ha hablado por las calles de chamacos aferrados a la vida venta doscientos cincuenta pesos quilla un poco más venta de boletos en ticketmaster.com y en el deportivo xochimilco reservado al cincuenta y cinco sesenta y cuatro sesenta y cinco cincuenta y siete cincuenta y nueve cincuenta y cinco veintisiete once cuarenta y cuatro setenta si no te convengo te puedes salir de esa casa que yo la pagué vaya tú si te lo pierdes mi compa domingo diecisiete de marzo en las instalaciones del deportivo xochimilco ya te la sabes es la apertura de la fiesta de la flor más bella de elegidos xochimilco ciudad de méxico doce mil veinticuatro acceso cuatro de la tarde vívelo y se parte de esta historia